Sí, buenas tardes. Hoy nos encontramos sorteando la moto que habíamos programado sortear para Reyes y bueno, esto por una iniciativa de, junto a la Municipalidad y una FM, la FM Banda Latina y el M Motos que estamos tratando de devolver algo de lo que para algunos de los niños que por ahí están necesitando algún juguete realmente estamos muy agradecidos por toda la gente que ha colaborado, hemos recibido varios juguetes si bien fue corta la recepción, pero bueno, creo que estamos más que satisfechos y seguramente volveremos a reiterar este tipo de acontecimientos. Desde ya, muchas gracias a todos por haber venido. Muchísimas gracias, nada más. No sé si Omar quiere decir algo, se lo agradecería. No, buenas tardes. Simplemente agradecer a Roberto acá la iniciativa de Litoral Motos de aportar, en este caso un ciclomotor para un sorteo a cambio de entregar un juguete para un acto de solidaridad con Reyes Mago. Así que simplemente el agradecimiento para él y simplemente dejar que la escribana Mariana haga el sorteo respectivo. Así que muchas gracias a todos los que colaboraron y todos los que están presentes. La ganadora es Estefanía Everard de Tomás Lovari, 784. Un aplauso para ella.